El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, un saludo muy cordial para todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Ojalá estén en este mismo plan que yo, porque me pusieron armado el pesebre de paso a paso, bueno, ni por qué, no sé por qué me haces eso a mí. Yo no, yo le estaba preguntando si era el buey. Bueno, ¿cómo vamos, cómo vamos? ¿Cómo amaneció hoy? Hola a todos, buenas tardes. Hoy es 7 de diciembre. Para mí es una de mis fechas favoritas de la Navidad, amo el Día de las Velitas, tengo montones de recuerdos de este día. Y bueno, creo que mi misión es hacer lo mismo con los chiquis ahora y llegó el 7 de diciembre. Hay otra de esas tradiciones a la que Leo le está dedicando hoy todo su esfuerzo y es el pesebre, de la que también tengo un montonón de recuerdos, porque siempre pasaba estas fechas en un pueblo. ¿Ah, sí? Y era el pesebre de esos gigantes con lago, patos. ¿En vivo? ¿Animados con movimientos? Pues no, era con figuritas, pero era una cosa. En toda una esquina de una finca salíamos todos a conseguir todos los elementos para hacer el pesebre y guardo recuerdos bonitos. Hasta allá no me ha dado el ánimo para seguirlo. ¿Le cuento una cosa? Pues tengo pesebritos en la casa, pero no así, no así. Yo hice de San José en un pesebre. ¿Sí? Yo fui de San José hace para ahí 10 años, un San José muy joven, con una Virgen María tan bonita. Pero es que si vamos a hacer el pesebre, ¿cómo haría? ¿La Virgen era Paula? ¡Qué farsa! No, 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 no era Paula. ¡Qué farsa de Virgen! Era otra, era otra. Bueno, y pues vamos a hacer el pesebre paso a paso. ¿Cómo sería? ¿No puede ser un pesebre igual? Por ejemplo, la Virgen María, ¿cierto? La Virgen María, en vez de pastores, se encuentra con dos dulas, porque para que tenga un parto respetado, puede ser. Sí. Ok. San José, en vez de túnica le ponemos un fular para que ayude a hacer... A portear, a portear. A portear, ¿sí o qué? Los Reyes Magos. ¡Se fue! Los Reyes Magos, eso siempre, nunca se sostiene. Pongamos aquí, los Reyes Magos, como es el pesebre paso a paso serían, no serían Melchor, Gaspar y Baltasar, sino Waldorf, Montessori, ¿sí o qué? Y nos falta uno, que sería, ¿quién? ¿Reyo Emilia? Carlos González, Carlos González, Carlos González, en vez de Ángel, pongámosle la leche ahí para tener una asesoría de lactancia, una asesoría de lactancia. Y al niño Jesús, no, esta cama está muy chiquita, pongámosle al niño Jesús, en vez de esta cunita, esto para que hagan colecho con María, con José María, porque si es el de paso a paso, tienen que hacer colecho. ¿Qué más nos faltaría? Los Reyes Magos no traen cienso, mirra y oro, sino que traerían pañales, pañitos húmedos y un cupo para buen comienzo. ¿Sí o qué? ¿Qué nos queda faltando? Ahí está todo, ahí vamos, ¿no le gusta? Sí, me encanta, me encanta. Y en vez de burra y güey, este está quebrado, pongámosle a Mónica y a Leo aquí, aquí encimita, ahí nos vamos yendo. Nos pueden ayudar, pueden ir haciendo su pesebre, pueden participar con nosotros en un programa muy especial que será hoy, dedicado a los pesebres, donde conoceremos un poco de su historia, de todo el significado que tiene, no solo para las personas, no solo en el tema espiritual, religioso, sino lo que pasa en torno a un pesebre, en una familia. La línea está abierta, 268-6033 y aquí seguimos construyendo, ah, nos falta una cosa, la estrella, pero no la estrella y no, vamos a poner niños y televidentes que son las verdaderas estrellas de nuestro programa. Bien, bien, ahí lo vi bien. Bien, bien, así, sí, ya, ¿qué nos falta? Listo. Nos falta desearle a Telemedellín un feliz cumpleaños, hoy 7 de diciembre Telemedellín está cumpliendo 21 años, hace 21 años fue la primera transmisión en vivo y en directo del desfile de mitos y leyendas, con la que abrió Telemedellín un sinnúmero de horas al aire en compañía de muchos de ustedes que seguramente lo han seguido desde esa época y otros muchos que han ido llegando y se han ido uniendo a la programación, al gran esfuerzo que hay detrás de esas pantallas, que no solamente son los presentadores que ustedes ven aquí, nosotros no podríamos aparecer ahí sin la ayuda de tanta gente que está detrás, los camarógrafos, los productores, todas las personas que cargan cables, a los practicantes que esta semana les di duro, pues bienvenidos, pues les di duro, no les dije gracias por existir, si no era los practicantes, ¿a quién se la montan, pues? Entonces, pues nada, hay un equipo gigante, el ambiente de trabajo en este canal de verdad es muy chévere, somos como una gran familia y pues hoy estamos de fiesta, de cumpleaños, Telemedellín tiene una programación especial, hoy a las cinco y media de la tarde estaremos en el programa Tiempo Fuera, hablando de todos esos 21 años de recorridos y las mil y una experiencias que hemos tenido al aire, en compañía de ustedes, la viejoteca tendrá mañana una emisión especial para celebrarle con grande, con una orquesta magnífica, esos 21 años a Telemedellín. Feliz cumpleaños Telemedellín, te queremos mucho, te quiero mucho, te debo mucho, muchas gracias por todo y que sean muchos más para que de aquí en adelante podamos decidir siempre con vos. Qué felicidad, empezó diciembre. Me inspiré y listo, que no siempre sea leo, ¿eh? Yo me voy a ir a buscarle al pesebre las demás cosas. Pues bueno, nos conectamos con este video, la línea se queda abierta, 268-6033, hoy hablamos de pesebres y aquí empieza nuestro paso a paso. Ahí tenemos nuestro video, que creo que más que un comercial, que un mensaje navideño, pues es una invitación. ¿Ustedes cómo les iría en ese juego con la familia? ¿Ganarían? Lo ponen a uno a prueba. ¿Qué tanto conocen? Yo creo que es una buena invitación hacerlo, tal vez hoy, mañana, Día de las Velitas, en una cena familiar en diciembre, en lugar de que todo el mundo esté conectado con un celular, bailando, qué tal si una actividad de familia sea esa, conocernos un poco más, saber cómo creció el abuelo, saber qué hacía la abuela, cuáles fueron sus estudios. Me parece muy chévere la invitación que hace este video. Y ese mensaje es sobre todo para los abuelos, que son, ya lo hemos visto aquí, es uno de sus grandes roles, transmitir ese legado, y por eso hoy vamos a tener muchos abuelos de una vez, nuestra vida real. Llega a nuestra vida real, muy hermosa está aquí doña Azucena, doña Azucena, bienvenida a nuestro paso a paso, Azucena Velázquez, ella es pesebrista, abuela de Nicolás. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Mucho gusto. Sí, pues Leonardo es que le da mano. Caballero, sí, señor. Nicolás Ortiz Doyle, ¿lo dije bien? Nicolás viene acompañado de quién, ¿quién está a tu lado? Valeria. ¿Y quién es Valeria? Mi hermana. Tu hermana Valeria. Valeria, ¿cómo estás? Bien. Valeria, ¿le podemos poner el unicornio al pesebre? Sí, ella cambió el burrito sabanero por un unicornio. Ah, bueno, es que desde ahí niños... En mi unicornio sabanero, ¡ay, cabrera! Puede ser, emocionó, emocionó. Pero es que donde hay niños es así, en vez de ovejas hay dinosaurios. Eso me parece genial. Yo tuve un pesebre con tortugas ninja. Se vale, se vale. ¿Qué pasa, Azucena? Bienvenida. Muchas gracias. Doña Azucena, qué rico tenerla por acá, ya hablábamos de ese rol tan importante, que cumplen los abuelos en el tema de las tradiciones, los legados culturales, las historias. En esa época, cuando había carros de rodillos y subíamos por los rieles a coger mangos y guayabas, eso a nosotros nos encanta. Así que muchas gracias por estar aquí hoy para contarnos esas historias del pesebre. ¿Cómo lo han vivido de manera particular en su familia? A ver, el pesebre es una herencia de sueños. Una herencia porque la recibimos de los abuelos, de los padres, y es una herencia que yo voy a dejarle a mis nietos. Entonces, ha sido un paso a paso durante todos los años que tengo y siempre la celebramos en familia. Somos una familia muy numerosa y para este año tenemos confirmados, para el 24, 33 personas. Y cada año se van aumentando porque ya son los novios con las novias, los hijos de los hijos. ¿Cuántos nietos, doña Azucena? Dos. ¿Ellos dos? Sí. ¿Y para armar el pesebre en familia tienen una fecha específica? Ya saben que, no sé, el 7 de diciembre es la armada del pesebre donde la abuela se de reunión. ¿O cómo organiza usted la logística para armar el pesebre en casa? El pesebre lo armamos en el primer puente de noviembre. ¿Desde noviembre? Ah, desde noviembre. Ah, bien, madre. Es que los reyes más tienen que caminar mucho. Para poder llegar hay que armarlo desde ese día. No, pobrecito. Entonces, ¿a usted no le va a pasar con la María y ese José de Pesebre en una caminadera de noviembre? Sí, ya lo hemos tenido que armar como tres veces. Sí. Porque cada que vamos está desbaratado porque parece que se entraran unos perros y entonces lo desbaratan. Sí. Pero es un programa, cada ocho días queda diferente el pesebre. Unos perros llamados, Nicolás y Valeria, que llegan allá a armar y a desarmar. Pero para eso se hizo, ¿cierto, Nico? ¿Qué es lo que más te gusta a ti del pesebre de la abuela? Eh... ¿Puedes lo desarmar o no? Que no te regañen, ¿cierto? ¿Hay algún personaje del pesebre que sea tu favorito? Los reyes magos. Los reyes magos. ¿Por alguna razón en especial te traen regalos los reyes a ti o no? Sí, también te traen regalos. Genial. Doña Azucena, ¿hay quienes afirman que la Navidad es esencialmente de, por y para los niños? ¿Hubo alguna época en su vida en la que dejó un poco de lado las tradiciones hasta que volvió a ver niños en la casa? No. ¿Nunca? Siempre la Navidad ha estado presente en la familia y ahora con ellos, pues más que todo tenemos más participación y como ellos ya están participando de la Armada del Pesebre, pues siempre es más... Se aviva el significado. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la tradición? ¿Qué utilizan o cambian de técnica? A ver, pues cuando yo estaba pequeña y así como contabas ahora, nos íbamos a recoger musgo, pues que ahora ya está... ¿Prohibido? Prohibido. Porque nosotros no lo gastamos todo. Recogíamos el musgo, las piedritas, los cardos y la arena y con todos esos elementos íbamos formando el pesebre. En ese tiempo, pues los pesebres eran como de plástico. Los que habían en mi casa eran de plástico. Ahora, tenemos ya una... y acogimos una tradición muy bonita hace como cuatro años y nos íbamos para un paseo y no nos iba a tocar acá la Navidad. Entonces dijimos, no, pues ¿cómo nos vamos a quedar sin pesebre? Entonces nos rifamos una figurita del pesebre y a uno le tocó la oveja, a otro el camello, para que cada uno llevara su figura. Y en el hotel, todos los días nos reuníamos en alguna habitación y llevábamos los personajes que nos tocaban y se hacía la novena. Entonces se iban incorporando al pesebre y el 24, pues ya teníamos el pesebre completo. Y pues todos en familia. A ese paseo fuimos 18, no pudimos ir los... Los 32. Los 32. Se quedó medio pesebre en la casa. Pero llevábamos todos los personajes. Y a medida que se iban colocando las figuras, también vamos diciendo qué significaba, por ejemplo, la oveja, el pastor. Yo no tengo ni idea. Usted sabe, Leo, yo no tengo ni idea. Hoy vamos a aprender. Sí, doña Azucena me decía que para ella el pesebre tenía un significado muy especial. ¿Cuál es, doña Azucena? ¿Tiene que ver con el significado de cada figura? Pues que seamos honestos, detallistas, cariñosos, pues todos los adjetivos calificativos que podemos tener todas las personas. A medida también de que se iban presentando las figuras, iban contándonos alguna, pues alguna vivencia de cada uno. Y el año pasado fue muy bonito porque en medio de esa presentación alguien se levantó y nos dijo con voz entrecortada. Yo en este año quiero dar gracias a Dios por mi enfermedad, porque con ella he aprendido como a ser más, mejor persona. Entonces, pues son mensajes que le llegan a uno, que le llegan al alma. Y también en ese momento nos damos cuenta de cómo van algunos en el estudio, en las universidades, en el trabajo, si tienen alguna enfermedad. ¿Qué iba mal en el estudio que tenía? ¿La oveja arisca? No. ¿No era? No, era la oveja negra. No, la oveja negra. Está mejor. Hay una de esas tradiciones que usted menciona que me parece muy linda y que siento que aún en quienes hacen pesebres hoy, o tenemos, porque yo lo tengo en la casa, ya no lo hago tan elaborado, pero hay un pesebrito, hemos perdido. Y eso de irlo completando, cada día tiene como un significado, se le van agregando las figuras hasta que llega el niño Jesús. Él mío nació hace rato, pues. Sí. Pero a eso me refiero. Sí, y tenemos las figuras básicas, pero han salido una cantidad de personajes y que más pastores, más ovejas, entonces se le van incorporando más figuras. Yo tengo un pesebre que es de una colección de ediciones Prado, que salió como en el 2002, son 75 figuras aproximadamente, y es un pesebre hecho a mano y que va a ser la herencia para los niños. Y es un pesebre muy completo, muy bonito. ¿Y ese está exhibido en la casa o lo tiene guardado? No, ese tengo una partecita porque ya no tenemos espacio para armar el pesebre como lo armábamos en la época, pues, que yo estaba más joven. Que era en el garaje o una habitación, la teníamos destinada para eso. Pero ahora el espacio es muy pequeño, entonces no tengo sino como la gruta y los personajes, la Virgen San José, pues, los principales. Pues, gracias por hacernos esta pequeña introducción. Hoy, como ven, vamos a hablar de pesebres, vamos a entender un poco su significado, a conocer su historia, sus personajes, lo que pasa alrededor de un pesebre en una familia. Aquí, por ejemplo, es la oportunidad para desatrasarse de todo el año, de las actividades de cada uno de los miembros de la familia, para dar gracias en voz alta, para compartir. Y eso es lo que estaremos hablando a lo largo del programa. Esos nietos están muy bonitos, doña Azucena, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a ir al corte, una época muy bonita que merece dedicarle una frase. Así es, Mori, y nuestra frase hoy en Paso a Paso nos dice... Aunque se pierdan muchas cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. La perra. Clara. La perra. Clara. La perra. La perra. La perra. Clara. Ahí tenemos a Sergio en nuestro mamarazzi. Ojalá esas carcajadas como las de Sergio sean las de todos nuestros niños, no solo en esta Navidad, sino durante toda su vida. Recuerden, paso a paso a roba telemedellín.tv para enviar sus videos, fotografías y grandes citas pequeñas. Tenemos anuncios que hacer antes de llamar a nuestros expertos, así que hagámoslo rápido, Leo. Se sorteó el cupo para ir al campamento de innovación y creatividad que nos regaló Growth esta semana para todos nuestros televidentes, entre quienes participaron en la publicación de Instagram. Y hay ganadora. Así es, Moni. La ganadora es arroba linavillegas0218, arroba linavillegas0218, que debe comunicarse con nosotros porque esto será entre el 10 y el 14 de diciembre para confirmar su asistencia. Próxima semana, arranca lunes y se va toda la semana a este gran taller extensivo por época de vacaciones de innovación y creatividad. Lo otro que les quiero compartir es esto que van a ver en este momento en sus pantallas, que es una novena de Navidad escrita para niños, muy a propósito de nuestro tema. Nos la envía la gallina y los pollitos para que quienes la quieran, ella tiene como disponibilidad, pueden escribirle a la gallina y los pollitos para que le pregunten cómo acceden, cómo la consiguen, es un lenguaje muy bonito, es hecho por ella, también tiene unos pesebres hermosos para que los niños recorten y los puedan armar, pintar a su gusto y antojo, que a los míos personalmente les ha encantado, ha sido una bonita actividad para hacer en la familia. Ahí está, arroba la gallina y los pollitos, ella lo tiene ahí publicado además para que entren y los vean. Dicho esto, aquí están los expertos. Hoy nos acompañan en Paso a Paso los señores Libardo Botero, don Libardo, bienvenido a nuestro Paso a Paso, y don Gabriel Riposo. Don Gabriel, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Ambos pesebristas y socios de la Corporación Taller del Pesebre. Para empezar, una pregunta muy sencilla, ¿me comprarían este pesebre? Claro. ¿O cómo vamos ahí? Ah, muy bien. Lo mejoramos. Le dan medio chivo por él, medio chivo le dan por ese pesebre. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Abuelos? Todavía no. Todavía no, con ganas, ¿sí? Abuelo. Hace mucho rato. ¿De cuántos? Veinticinco. ¿Veinticinco nietos? No, veinticinco años el nieto mayor. Así me infarto. Muy proliferé el hombre. ¿Cuántos nietos? Dos. Ah, vea, dos. Bueno, me equivoqué por un numerito. De los veinticinco tenía dos. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarles, antes de anunciar que ustedes también traen regalos, ¿cierto? Claro que sí. Antes de anunciar los regalos, quería preguntarles, ¿cómo llegaron a este tema de los pesebres? Es una curiosidad que ya ejerciéndola un poco de manera profesional, como lo hacen ustedes, por decirlo de alguna manera, no es tan común. Yo creo que lo mismo que decía Azucena. Azucena, esto viene desde tradición familiar. Decía, no, yo quiero que el camino se alargue más porque es que se va, está llegando muy rápido, entonces se cambió. Hagamos una glorieta ahí para que hayan vueltas ahí en el 16 y el 18. Exacto. Entonces es una tradición. Son volatales. Sí. Porque yo sin Waze, yo no sé cómo llegaron. Entonces es una tradición de familia. Llegó a mis padres y luego yo se la transmití a mis hijos. Desde muy pequeños hacíamos las casitas. ¿Se acuerdan de un programa de televisión que se llama Art Attack? Sí, claro. Bueno, sacábamos todas las ideas de ahí, entonces con la cola y con todas esas cosas, hacíamos las casas, pintábamos en papel blanco los telones, muy chorotos en este momento los dijimos, pero eran la tradición. Ay, qué chévere. Y lo disfrutábamos muchísimo. Ya que no tiene nietos, todavía funciona como abuelo en alquiler. Abuelo en alquiler, claro que sí. Tengo un par de nietos ahí, a ver si me lo alquilo por esta época. Muy fácil el tema. Para esa tradición. ¿Y en el caso suyo? Ah, no, en el caso mío también igual. Es una tradición de los abuelos, es una tradición que tenemos que seguir manteniendo. Entonces, de generación en generación se van produciendo todas las ideas y todos los progresos, sobre todo nosotros que tenemos ya una corporación, una corporación donde se enseña a hacer el pesebre verdaderamente histórico. Pues allá iba yo. ¿En qué momento deja de ser una simple tradición de familia para crear una corporación? Esto viene desde el año 2000, donde se crea la corporación, un grupo de peseuristas, crean, deciden, hacían reuniones más de tipo informal, pero en ese momento deciden crear como una agremiación, una cosa más organizada y empiezan a reunirse, crean unos estatutos y nace la corporación del taller del pesebre con una revista inclusive anual que se entregaba a todos los socios año a año. ¿Qué es el regalo que trajeron hoy? Esos son los regalos que les trajemos a las personas. Revista que se llama el taller del pesebre. Exactamente. A ver, mostrémosla de una vez. Entonces, entre quienes llamen para que empiecen a marcar, ahí está el teléfono 268-6033, como dicen las promociones, hasta agotar existencia. Empiecen a llamar porque es una revista realmente hermosa que tiene, me imagino yo, vamos a ojearla, toda la historia del pesebre, pesebre. Habla de pesebrismo, habla de paso a paso, fotografías técnicas. Uy, habla de paso a paso hoy. Claro. Hay que comprarla, hay que llevarla. Está hermosa, las imágenes están muy bonitas. Voy a seleccionar una por acá, para que vean y se antojen y nos llamen y se lleven la revista. ¿Quién es considerado un pesebrista? ¿Qué debe hacer uno, estudiar uno, dónde se gradúa para tener el título? Yo creo que Gabriel es el más adecuado para esta. A ver, no, el pesebrista nace y se crea o se cría en un ambiente en que tiene que ponerse a investigar, ponerse a leer, sobre todo llegar a la Biblia. Yo creo que es que la Biblia es una narrativa como muy amena, sobre todo en los dos evangelios de San Mateo y el evangelio de San Lucas, que son los que recrean esas escenas de la Navidad y de la infancia de Jesús. Entonces, a través de eso, ya se mete uno en otros temas como son la arqueología, la historia de Israel, la historia del pueblo judío, y entonces ya hace una amalgama y de ahí saca ya las cosas que se deben hacer alrededor del pesebre, las cosas auténticas, me entiendo, pues, bíblicas. Pero Gabriel, ¿cuál es el origen del pesebre? Si él viene, yo había leído que venía de San Francisco de Asís, ¿estoy en lo correcto o no? Correcto, correcto. San Francisco se hacía en el año de 1223. ¿Es importado? ¿Importado de allá? No, lo que pasa es que a San Francisco le ocurrió la brillante idea de celebrar la Navidad en vivo, de hacer la primera representación de Navidad en vivo. Entonces, la primera Navidad plástica que se conoce en el mundo es del año de 1223, que fue en la Gruta del Grecio, en Italia. San Francisco no era sacerdote, era un diácono, y entonces a él le tocó la humilidad de esa noche del 24 de diciembre y tuvo una visión beatífica en la cual vio al niño Jesús como un milagro, lo vio ahí recostado en la pesebrera que habían improvisado. Invitó a animales, animales de la región, con los pastores, con los labriegos y todo a la misa, y entonces se volvió pues allá una sociedad protectora de animales, pues desde eso existen las sociedades protectoras de animales. Vamos a ir a la línea, porque ya está con nosotros María del Pilar, abuela de Manuel, además ganadora de nuestra revista. María del Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias, muy contenta con ustedes, me alegran todos los días. Qué maravilla, y a nosotros nos alegra mucho escucharla. María del Pilar, ¿pesebrista también? No, pesebrista, pues me encanta hacer el pesebre, le tengo mucha, mucha, mucha fe, pido algo importante para mí o para mi familia, y me lo ha conseguido el niño, yo lo quiero mucho. Y en mi casa también es una tradición, mi abuela que en paz descanse, yo tengo 60 años ya, mi abuela que en paz descanse ya, ay, ella salía y hacíamos, en barro hacíamos los muñecos, se hacían en telita. Ay, eso es hermoso, pues si yo en este momento estoy sola, pero tengo a Emanuel, y pues es como pensando si lo hago o no lo hago, pero me alegraron ustedes mucho, y los señores que están ahí, que hacen los pesebres, sí, me hicieron muchos recuerdos bonitos. Y no lo dude, María del Pilar, hay que hacerlo, claro que sí, hay que hacerlo. Sí, me va a tocar, me van a poner a llorar. Pero de alegría, que sea para recordar y compartir además con el nieto. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Y una de estas revistas es tuya, María del Pilar. Ah, las tres, es un combo. Ah, es un paquete, ah, no, genial. Combo. La Santísima Trinidad. Esto es combo completo, para que vengas por ellas, la edición 13, 14 y 15. Correcto. Sí, muy bien. Ahí quedan, son tuyas, para que los que, de más que se antojen, pues empiecen a marcarnos. Vean, por ahí me están escribiendo, que Rípol es el pesebrista antioqueño más importante. Totalmente acuerdo. Aquí me están pasando el dato. Bueno, yo quería hacer la pregunta del millón, ¿qué es un pesebre? Un pesebre es la representación plástica del nacimiento de Cristo. ¿Por qué es la representación plástica? Porque es como un recuento hecho realidad en una miniatura, en un diorama, en una mesa sobre... Es decir, lo básico del pesebre es el misterio, o sea, San José, la Virgen y el niño. Lo otro son añadijos, por ejemplo, el buey y la mula son añadijos de los evangelios apócrifos. Los pastores, pues inicialmente sí hubo quien visitara por primera vez al recién nacido, que fue a la medianoche, después de que un ángel se apareció a los pastores y les anunció que había nacido el rey de los judíos. Luego, la manifestación hacia los gentiles, o sea, los de otra religión que eran los magos. Eso ya es la epifanía. Entonces, el pesebre tiene esa composición, tiene la doble composición de la aparición a los gentiles o la manifestación a los gentiles y la manifestación al pueblo. La manifestación al pueblo está narrada por San Lucas en su evangelio y la manifestación a los gentiles está narrada por San Mateo. Don Lívar, don Gabriel, ¿cuántos tipos de pesebres hay? Ahorita hablamos de pesebre animado, pesebre en vivo, hay pesebre tradicional, hay categorías, existen. Los pesebres se clasifican en dos grandes grupos, el pesebre regional o típico y el pesebre bíblico. Fuera de eso, existen otras categorías, ya el pesebre ornamental, el pesebre en vivo. El de Leo queda fuera de categoría, ¿cierto? No, 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 me refiero a lo que la gente llama pesebre en este momento, porque es que nosotros nos criamos en ese pesebre que le poníamos paticos, le poníamos espejos, recortábamos el papel celofán y hacíamos las cascadas que colgaban desde los encerados. Bueno, pues eso ha cambiado, no es que se haya eliminado el pesebre popular, sino que eso ha cambiado el concepto de acuerdo a los conocimientos que se van adquiriendo técnicos para poder realizar una obra plástica digna de la historia. Pero, ¿qué requisitos mínimos debe tener una composición de estas para ser considerado un pesebre? A ver, digamos, a nivel de la corporación, nosotros recreamos escenas que van desde la Anunciación hasta más o menos los 12 años del nacimiento del Niño Jesús. De manera que, como trabajo nuestro, podemos hacer diferentes escenas donde está el Niño Jesús, donde están las pastores en el momento de la Anunciación, en la adoración de Reyes, diferentes cosas. Pero un pesebre como tal debe tener lo básico, básico, ese es el misterio, que es San José la Virgen y el Niño Jesús. Ya las otras partes son complementos que le hacemos cada uno en sus familias, y entonces le quiere poner el buey, la búho, toda esta cantidad de cosas, los pastores. Usted habla de los misterios, y yo tengo como varios misterios por resuelto, porque es que, ¿por qué todo pesebre tiene una oveja que no se paga, que no se para ni poniéndole pega al locado? Es uno de los misterios del pesebre. Y un rey mago que siempre se cabe para atrás, siempre para atrás, no lo para nadie. ¿Por qué todo pesebre, otro misterio, por qué todo pesebre, a José y María la ponen a subir una loma impresionante para que nazca el Niño Jesús? Uno no es un pesebre donde el Niño Jesús nazca para darle bajada, ¿no? En ninguna bajada, no, no. Tiene dos cosas interesantes. Aquí hay una cosa que es, hay pesebres, en el pesebre tradicional era muy común encontrar el Niño Jesús, que era mucho más grande que la Virgen de San José. Sí. Pero era, eso viene desde la época de la colonia. Y que las ovejas que todo. Y las ovejas eran las cositas o unas cosas gigantes. El Niño Jesús era más grande porque era el más importante. Como era el más importante, era el más relevante, era mucho más grande que el resto de las figuras. Y para poderlo esconder y que los niños lo encontraran. Eso era maravilloso, la escondida del Niño Jesús. Eso era la gloria. Entonces, tiene todo ese factor de relevancia con respecto a eso. Ahora, ¿por qué lo ponemos siempre alto? Por la misma razón, porque debe tener una relevancia en el pesebre. Entonces, tiene que tener un sitio un poco más alto. Entonces, estoy bien con las preguntas. No, está muy bien. No está en el ministerio. A ver, sí. Si el Niño Jesús nació el 25 de diciembre, ¿qué día le hicieron el baby shower? Preguntó una televidente. Eso no está en el ministerio. Eso mismo está en la historia. Sí hubo baby shower, realmente hubo baby shower. Y llegaron tres reyes magos y ofrecieron tres regalos. Que eran importantes y fueron los fundamentales con los cuales la Virgen y San José pudieron vivir. Y pudieron hacer todo su tránsito hasta Egipto con todo lo que sabemos de la historia. Pero sí hubo baby shower y se encargaron, fueron los tres reyes magos. Sí, 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 demonios. Varias preguntas. A mí me preguntaban que si es verdad que el Niño Jesús realmente nació en diciembre y fue un parto a término normal. Porque ustedes imaginan, donde el Niño Jesús hubiera sido siete mesino, hubiera nacido en octubre, que es parte de diciembre. Y el obstetra por ahí buscando. Pues yo les he contado la grandecita pequeñita de Jacobo, que me preguntó, y entonces, ¿cómo así el Niño Jesús nace todos los años y la Virgen se embaraza cada diciembre? Y todavía estoy en aburro. Llamada a un amigo para poderle responder. Margarita está con nosotros en el 268-6033. Abuela de siete. Margarita, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Muy bien. Contentos de escucharte, Margarita. Bueno, yo también de verlos. Pesebrista. Y a Mónica. Saludos. Margarita tiene un pesebre en la estación Acevedo del metro. Margarita. ¿Cómo le va? Muy cierto. Bien, gracias. Y a ti. Oiga, siete nietos ya. Usted se iba por los 25. Vea, yo le dije al que me contestó la llamada, al joven que me contestó la llamada, le dije, son cinco nietos y dos bisnietos. Y me dijo, no, pongámosle siete. Ah, bueno, sí, eso suma, eso suma. Eso suma. Bueno, les quiero hablar sobre algo tan bello que yo no sé por qué se acabó esa tradición tan linda de los árboles forrados en algodón. ¿Qué les parece? Claro. ¿Los conocieron? Sí, a mí me tocaron, claro. Ay, no, 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 mejor dicho, eso era lo más hermoso que podía existir, pero con esta tecnología como cambió todo ya, ya todo es moderno ya. Y yo les digo, pues, de pronto para el 16, si Dios quiere, me hago un árbol de esos. Eso, María. Yo todavía tengo una amiga en San Juan, por allá, más allá de Copacabana, que todos los años arma ese árbol, mejor dicho, grande, grande, pero qué hermosura. Ese árbol, mejor dicho, se lo admira toda la gente que va allá. Doña Margarita, yo de lo que sí puedo dar fe es de que usted hace una natilla y unos buñuelos que, mejor dicho, traiga. Y antes de que, oiga, antes de que salgan a vacaciones, Dios quiere, espérenme por allá. Bueno, aquí la esperamos. Aquí, sí. Doña Margarita, usted se lleva entonces otro de los kits de revistas que trajeron para usted, para que los disfrute. Muchas gracias a los invitados y por el regalo que llevaron tan bueno. Me interesa mucho tener ese premio en mis manos. Claro que sí, vea, por acá me están diciendo que el de la cuenta de los nietos y el binietos fue el practicante. Sigan dando papaya. Sigan dando papaya. La esperamos el martes. Cambiamos, o fue la buñuelo en la tilla por los tres libros. Esa idea del árbol de copos de algodón es del mismo creador de la nieve con icopor rayado, ¿o no? O es otro. Porque eso también se usaba mucho. El icopor picado ahí para simular nieve. Sí, para simular nieve, pero sí es una tradición que lamentablemente por temas ecológicos también se tuvo que eliminar, porque acabábamos con todos los árboles, especialmente guayabos, porque el guayabo era el mejor para hacer el chamizo, pero eso se tuvo que quitar obviamente por ese tema ecológico. ¿Cuál es como la técnica que hoy predomina a la hora de elaborar los pesebres? A ver, la técnica básica de los pesebres es, digamos, utilizar materiales que sean amigables con la naturaleza y que no vayan a depredar tampoco el bosque y todo eso. Entonces utilizábamos el yeso, la madera ya, la madera tratada, o sea, el triple, es la madera de las carpinterías que sobran los pedacitos. Y esos dos elementos, el yeso y la madera, sirven para hacer las construcciones, para hacer inclusive la gruta. Hay unos productos químicos también con los cuales se puede trabajar para hacer rocas, que son el poliuretano, que es una mezcla de dos componentes. Y entonces sobre un molde de látex o un molde de yeso se hace la reacción química y entonces se expande y se forma una roca o una montaña, según lo que tenga el molde programado. Entonces después ya se saca del molde, se pinta y se organiza, pues se puede hacer una gruta. Es un material muy liviano y se puede cortar fácilmente, inclusive se puede partir con la mano. Parece obvio, pero ¿qué es la famosa gruta? Que vamos ahora en la práctica también a reconstruir una. Sí, tradicionalmente hay dos maneras de dónde se hace el nacimiento. Uno, el portal. El portal es un ranchito, ¿cierto? Recuerden que ellos eran muy pobres, entonces es un ranchito. Esa es una manera. La otra es una gruta. Una gruta es una cueva pequeña. Y eran muy comunes las cuevas donde los pastores se refugiaban en las noches y donde llevaban las ovejas, hacían un pequeño corral con ramitas y con zarzas para que no se salieran y ellos como cuidaban las ovejas era su responsabilidad. Entonces lo hacían en estas pequeñas cuevas que eran en las montañas. Ahí está, esa es una gruta. Ahí tiene, don Gabriel, la representación de la gruta. Hermoso. Entonces básicamente es una cueva pequeña. Se ha ido perdiendo esa tradición que nos tocó, dentro de la cual afortunadamente me incluyo de estos muñequitos de plástico y los lagos y todo eso del papel celofano. Todavía hay familias. El piso quebrado, el esposo quebrado todavía se... No, no se ha perdido. Lo que pasa es que la corporación lo que ha buscado en todo este tiempo es como mejorar las técnicas, mejorar el escenario, mejorar la plástica del pesebre, pero siguen siendo válidas las representaciones del pesebre en cualquiera de las comunidades. Y se encuentran todavía esos pesebres grandes en las casas, en los barrios. Sí, 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 claro. En Envigado hay un pesebre tradicional de una pesebrista a la corporación, pero es el pesebre tradicional y es un pesebre que lo cambia diario. Todos los días hace la modificación para la novena y lo cambia y es un pesebre gigante. Ella abre las ventanas y eso es una romería. En La Ceja hay otra persona también. Dos personas que hacen pesebres gigantes. Desbaratan la sala y el comedor y ahí arman su pesebre. Pesebres con 300 ovejas. ¿Está aquí qué lavandería ropa, María José? ¿Hay todo diario? Todo. Eso es con lavandería. Ah, pero qué bonito. ¿Viene Envigado y se puede visitar este año? Sí, se puede visitar. Sí, claro, allá lo pueden buscar. Pregúntenle Envigado en cualquier parte por ese pesebre y todo el mundo le dice dónde queda porque es cerca del parking. Perfecto. Vamos a la línea porque tenemos llamada de Clara. Es el programa de las abuelas. Qué bonito, me encanta eso. Abuela de Luna. Doña Clara, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Sí, orgullosamente abuela de Luna. ¿Y peseurista también, doña Clara? Ay, sí, esa es mi debilidad. ¿Coleccionista? Sí, son pequeños, pero sí, pero tengo el tradicional, el de la herencia de mi abuela, el niño Jesús que tengo, era el de mi abuela, se le mueven las manitos. Sí, sí, tengo a mi hijo, que es el que me colabora y lo tienen allá muy cerquita a ustedes. Él es Daniel Muñetón. Aquí estoy lleno de cara de mismo. ¿Un practicante? Ah, no, 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 Clara, ¿cómo así? Eso es lo que los técnicos están haciendo señales, ¿cierto? Que ahí está, que está en el máster. Sí, él es el que me lo ayuda a hacer y a mí me encantan. Y entonces tengo una preguntita para los señores. Adelante, doña Clara, claro. Sí, a ver, a mí me gustaría como aprender algo de eso, como hacerlos, donde dan clases, pues me gustaría. Perfecto, compartimos la información. Nosotros somos una corporación, tenemos una sede por el barrio de la Florida, acá en Medellín, carrera 78, número 45A 101. En las revistas que usted se acaba de ganar, ahí está la dirección. Allá dictamos clases durante todo el año, empezamos en febrero y nos vamos hasta noviembre en las clases. Y ahí están los teléfonos en pantalla de una vez para que vaya anotando. Taller del Pesebre, exacto, 412-6923 y 250-3587. Tenemos una página web www.eltallerdepesebre.org y tenemos un canal de YouTube con más o menos 50 videos donde se explican técnicas para hacer pesebres. O sea, buscamos que se llegue por todos los medios posibles a esto. Estamos dictando también cursos cortos durante el año sobre diferentes temas. Entonces, entrando a la página se está informando y tenemos correo electrónico, estamos en redes sociales también. Perfecto. Ya nos vamos a ir al corte, vendremos por supuesto a ver cómo se elabora la famosa gruta, ¿cierto? Pero antes, ustedes conocedores, así como el de Envigado, ¿qué más pesebres o qué exposiciones de pesebres vale la pena que la gente vaya y visite con sus hijos para, por supuesto, repetir esta tradición y contagiarlos un poco? ¿Vale la pena visitar en este diciembre? Tal vez la mayor exposición de pesebres de Latinoamérica está aquí en Medellín, en el Museo del Castillo. La Corporación del Taller del Pesebre tiene un salón exclusivo para colocar los dioramas, o sea, los pesebres que están dentro de unas cajas. Y este año se tiene una cosa muy especial y es que tenemos cuatro salas para pesebres. Y como este año se celebran los 200 años del villancico Noche de Paz. ¡No! Sí, claro. ¡Qué buen dato! Es el villancico que más se ha traducido en el mundo a más de 300 lenguas. Entonces, se hizo un salón especial de pesebres de Noche de Paz. O sea, hay una salita pequeña con unos 12 dioramas nocturnos de Noche de Paz. Y el salón principal, que tiene también pesebres de todo tipo, tiene un pesebre grande realizado por Gabriel de Noche de Paz también. Tenemos una sala con pesebres de gran formato, tradicionales. Tenemos el pesebre tradicional, típico, y una sala de pesebres artísticos, de diferentes temas. ¿Ustedes llevan cuenta de cuántos pesebres han construido? Sí, a ver María, yo he construido más de 200 pesebres en la vida. Yo estoy muy detrás, yo llevo tal vez 15, 16, un poquito más profesional. O sea, todavía me falta mucho para llegar a Gabriel. Él ahí va compitiendo con Noche de Paz. Más o menos, más o menos. Más o menos, sabe que hay una anécdota muy bonita de Noche de Paz. Y es que cuando yo estaba pequeño existían los discos de 78, los discos que estaban ahí de pasta. Y mi papá me había comprado ese disco de Noche de Paz. Y era el coro de los niños de Morelia, de México. Y yo ponía ese disco y lo repetía, y lo repetía. Y mi hombre, usted está como con ganas de entrar a ese coro, pero es que eso queda en México. Entonces, se me pegó el villancico y alrededor del villancico he tenido muchas satisfacciones, de ese villancico específicamente. Ok, nos vamos a ir al corte. Ya regresamos entonces para que alcancemos a ver algo, por lo menos las indicaciones del tema de la gruta. Nosotros ya regresamos y hoy hablamos de pesebres. Estás viendo Paso a Paso. Directamente entramos a la práctica después del corte, la gruta que es, digamos, un elemento fundamental en el pesebre que tenemos aquí. ¿Cuál sería el proceso para realizar entonces una gruta? Bueno, esto es material reciclado, esto es hipopor, que viene de empaques. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil, utilizamos todos los palos de hechuzo y empezamos a pegarlos de esta manera y vamos armando la gruta así. Entonces, simplemente usamos para un lado. Digamos que la gruta, ahí pueden participar también los niños, dándole forma inicial a esa gruta con el hipopor. Entonces, vamos, la vamos levantando hasta que llegamos. Inclusive, ¿me prestas esto, por favor? Gracias, Moni. Utilizando esto. Se va armando la gruta. Esto no es ciencia de cohetes, ni mucho menos. Es una cosa muy simple. Le digo que tengo material en la casa para ir para 250 grutas. Bueno, ahí está. Como así, Leo, montemos negocio. Entonces, aquí tenemos el espacio de la gruta. ¿Qué hacemos después? Con papel periódico lo recubrimos y con cinta lo ayudamos a recubrir. Y cogemos posteriormente de esas toallas de cocina, de papel de cocina, la recubrimos por encima y preparamos un poquito de cola blanca, lo que llamamos colbón, y agua, mitad y mitad. Un momento, perdón, paso a paso, el hipopor. El hipopor es la estructura. Luego, el periódico. Lo recubrimos con periódico y lo pegamos con cinta para darle la forma básica. Y a ese periódico ya le ponemos la servilleta. Ponemos la servilleta encima con el colbón o el agua con cola blanca diluido. Y nos queda esto. Si notamos, esto queda con una estructura. Esto se ve, claro, ya queda seco, más fieso. Yo nunca me hubiera imaginado que eso era así de fácil. Sí. Y posteriormente ya empezamos a darle colores. Colores que pueden ser en ocres, en arena, en color zara, con acrílicos o con vinilos o con guacha. Y se puede terminar con una cosa de este estilo. O sea, eso es hecho así. Eso es hecho exactamente igual. Debajo de eso hay esto. No puedo creerlo. Mostrémoslo ahí. Hace el acabado final. Las luces, es decoración, simplemente. Pero es esto. Esto es hecho exactamente con esa técnica. ¿Y qué es lo que le da esta textura? Esta textura le adicioné un poco de yeso. Lo puse encima y lo rayé con un punzoncito. Lo iba rayando. Y posteriormente, esto es puro estropajo. Pedacitos de estropajo y los coloreo. Y los voy pegando. Lo mismo que esto puede hacerse también con estropajo. Lo que antes hacíamos con musgo, ahora es estropajo. Cuatro palitos que se encuentran en los jardines en la casa. Lo amarra uno y aquí tiene uno tranquilamente una talanquerita. O sea, esto es simplemente de ser creativo. Es muy simple, muy sencillo. Ay, esta talanquera está ahí. Y no necesitamos ponernos a colegir muchas figuras, tampoco a lo básico. José, María, el niño Jesús, los reyes magos. Personaje favorito del pesebre. Para mí, sí, definitivamente el niño Jesús. ¿También? No tiene discusión. Sí. ¿No hay gente que quede con el buey, pues? No, 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 no. El papá Rasinger, ¿estás de ti? Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos con nosotros en Paso a Paso. Un mensaje especial para los abuelos, para que sigan transmitiendo estas tradiciones, que no se pierdan de generación en generación. Ahora ya habrá, me imagino yo, pesebres digitales y demás, pero, por favor, que no se pierda el origen. Volver a lo simple. Don Leo, felicidad las velitas. Cuidado con los niños, por favor, nada de pólvora, ni que chispitan mariposas. Candeladas del diablo, ni que cuantas no sé qué. Los globos, pilas con las velitas, ahí, cuatro ojos vigilantes, porque ellos son niños, nosotros somos los adultos, los encargados de cuidarlos y de llenarles esta noche de recuerdos bonitos. Chao, chao. Que se disfruten. Chao, chao. Hasta luego. Ya están listas para la carrera.